¡Oh, por favor! ¡Hierro si condenable! ¡Hierro si condenable! ¡Hierro si condenable! ¡Hierro si condenable! ¡Ya lo väldigt! ¡Hierro si condenable! ¡Nos vemos en el 5 de diciembre! No vemos en la cintura. Vamos a ver cómo se entra esta herradura Sin problema por el 74 Pasa también el 0-1 De medio lado el 0-2 El Tandam Solesimo que dice que sigue también El de Fran Ávila Millón Ávila Detrás de ellos el número 37 Camilo Rujo de Vico Mosquera El 78 también De Fernando Castellanos Y Mario Fernando Castellanos Y atrás No vamos, vamos ¡DGT! 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 ¡DGT!